Bueno, buenas tardes a todos. Pues yo creo que las palabras sobran, ¿no? Tener esta medalla con nosotros ha sido para mí muy especial, uno de los más especiales por ser el capitán, por muchos jugadores jóvenes nuevos que se han incorporado a esta gran familia y bueno, muy muy contento. Es cierto que es difícil quedarte solo con un campeonato porque al final todos los campeonatos son muy especiales, pero vivir mi cuarto oro con este Eurobasket y sobre todo pues eso, capitán a este gran grupo, pues para mí ha sido un pedazo de orgullo. Gracias.